Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida al curso de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Estaremos juntos 16 semanas y trataremos de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. El resultado de aprendizaje global del curso es que el estudiante al finalizar las 16 semanas será capaz de analizar los instrumentos internacionales y también los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos. Asimismo, será capaz de analizar los instrumentos jurídicos procesales para la defensa de los derechos humanos en caso relacionado a violaciones de derechos humanos. Y todo esto trataremos de hacerlo de manera crítica, de manera reflexiva, para que ustedes sobre todo puedan desarrollar una conciencia más sólida respecto al tema de los derechos humanos. Asimismo, estarán capacitados para analizar el sistema de protección internacional de los derechos humanos y también los fundamentos de derecho comunitario con un enfoque específico en la comunidad andina de naciones. También se familiarizarán con el concepto de justicia transnacional, ya que veremos el funcionamiento de algunos tribunales internacionales. También me parece importante revisar los objetivos de aprendizaje específicos de cada unidad. En la unidad 1, ustedes aprenderán los fundamentos terminológicos, históricos, doctrinarios del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces se familiarizarán con la disciplina, que es una rama del derecho internacional. En la unidad 2, estaremos enfocándonos en los instrumentos jurídicos principales a protección de los derechos humanos de grupos vulnerables. Entonces veremos los derechos humanos de los derechos humanos, de los niños y los adolescentes, de la persona que tiene una discapacidad. También analizaremos el tema de los derechos humanos, y ustedes, al finalizar esta unidad, estarán capacitados para poder aplicar estos instrumentos internacionales a su práctica jurídica. Asimismo, en la unidad 3, estaremos analizando más temas relacionados a procedimientos. Entonces veremos el sistema universal de protección de derechos humanos, que se ha establecido en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, y los dos sistemas regionales principales, el sistema interamericano de protección de derechos humanos y el sistema europeo. También haremos una pequeña introducción al derecho internacional humanitario, para que ustedes también se familiaricen con esa disciplina y entiendan la diferencia respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Por último, en la unidad 4, nos enfocaremos en el derecho comunitario, con un enfoque específico en el derecho comunitario andino. Analizaremos temas relacionados al regionalismo, veremos algunos procesos de integración regional, y, sobre todo, en la comunidad andina, y qué tipo de compromisos tienen los estados respecto a la integración regional. Y esto es lo que lograremos en la unidad 4. Entre los temas que veremos durante estas semanas, tenemos fundamentos terminológicos, históricos y doctrinarios de los derechos humanos. También analizaremos las tres generaciones de los derechos humanos, y también haremos mención a la existencia de una cuarta generación de derechos humanos. La protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables. La protección de derechos humanos frente a violaciones cometidas por agentes estatales. Entonces, analizaremos delitos como tortura, el delito de genocidio, las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales. El sistema universal de protección de los derechos humanos y los sistemas regionales de protección de derechos humanos, por los cuales analizaremos tanto la parte orgánica, cuanto la parte procedimental, y analizaremos casos. Los fundamentos de derecho internacional humanitario, los fundamentos doctrinarios del derecho comunitario y los procesos de integración regional, y veremos el derecho comunitario andino, más en lo específico, analizando su evolución, las fuentes y los criterios de interpretación de las normas. ¿Cómo serán evaluados? Tendremos diferentes tipos de pruebas, evaluaciones. Haremos análisis de casos, tanto en el ámbito universal, cuanto, por ejemplo, en el ámbito interamericano. Haremos pruebas de desarrollo, o entonces, preguntas abiertas, teóricas, pero también prácticas, o sea, ver qué tipo de violaciones hay en casos específicos que yo les brindaré. Haremos también pruebas mixtas con alguna pregunta abierta y alguna pregunta para marcar cerrada. Entonces, también ustedes desarrollarán una serie de tareas con proyectos también de investigación, pero también aplicativos, de manera tal que puedan aplicar la teoría a casos concretos, y también haremos debates en clase. Históricamente han sido perpetradas muchas violaciones de derechos humanos. Hoy en día siguen siendo perpetradas, y en realidad hay miles de violaciones de derechos humanos que todavía al día de hoy siguen impunidas. Entonces, el tema de la impunidad es un tema importantísimo en relación a nuestro objeto de estudio. Me gustaría que ustedes empiecen de acá, empiecen a reflexionar sobre la impunidad, sobre qué importancia tiene las reparaciones para una víctima de violación de derechos humanos, que representan la reparación, que pueden ser todo tipo de reparaciones. Estoy hablando, estoy tratando de hacer un discurso más general. Y una justicia tardía que llega después de décadas para una víctima de violación de derechos humanos, es una verdadera justicia. Entonces, me gustaría que ustedes empiecen reflexionando de acá. Muchas gracias por la atención y los espero para darle la bienvenida virtual a la primera clase. Gracias.